Un fuerte choque en la carretera federal Tehuacán-Orizaba a la altura de Villa Alegría dejó como saldo cinco personas muertas y nueve lesionados que fueron trasladados al hospital. El percance vial entre un camión de carga y una combi del transporte público ocurrió la mañana del jueves 10 de agosto. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, informó que equipos de emergencia acudieron a la zona para liberar la vialidad. Aseguró que instruyó que se proporcione apoyo a las familias de las víctimas. Externo mi pésame y solidaridad para las familias que lamentablemente perdieron a sus seres queridos. Les mantendré informados, escribió en sus redes sociales.